Bueno, como han anunciado, el proyecto en el que colaboramos era un sistema avanzado de asistencia al mantenimiento. Buenas tardes, se me oye ahora sí. Yo soy Miguel Ángel Lafuente, trabajo en ABB y somos una de las grandes empresas que hemos entrado en el BIME 4.0 en la primera edición y la experiencia ha sido tan buena que hemos decidido trabajar en la segunda edición del BIME 4.0. Estoy aquí para contaros un poco con Innovae la experiencia que hemos tenido. Un poco contaros el proyecto que hicimos el año pasado. Los objetivos del proyecto que teníamos era buscar un sistema de visualización de datos que nos permitiese mejorar el servicio que damos a nuestros clientes en cuanto a mantenimiento. Desde Innovae os van a explicar los detalles, pero yo lo que sí es quería comentar un poco la experiencia desde la empresa, como lo que pretendíamos cuando nos acercamos al Basque Industry es buscar un piloto que luego pudiésemos extrapolar a otras unidades. Elegimos la unidad de negocio de robótica porque era un poco la que teníamos mayores posibilidades de aplicar sistemas avanzados de visualización, de realidad aumentada, pero la idea es que después de la experiencia podamos extenderlo a otras áreas de negocio de ABB. Y de hecho, con Innovae estamos hablando y estamos viendo a ver otras áreas donde podemos. En concreto, donde lo hemos aplicado el proyecto que hemos hecho con Innovae, lo hemos aplicado a nuestras células robotizadas, que son las células estándar que fabricamos en España. Y la solución que estamos aplicando es un sistema de visualización que, como os decía, ponga a disposición mucho más rápido datos para nosotros y para nuestros clientes de cómo hacer el mantenimiento y que nos permita hacer un mejor mantenimiento y que nos permita dar un mayor valor añadido en los mantenimientos y en los servicios que damos a nuestros clientes. Bueno, para cubrir un poco los objetivos que se planteaban en el proyecto, esa mejora en la eficiencia del mantenimiento, la posibilidad de visualizar datos en tiempo real que generaban los robots, nosotros utilizamos una solución como germen del proyecto, una solución de la que ya disponíamos y que tenía una fácil readaptación para cumplir estas funcionalidades, este sistema que había que crear. Esta solución está formada por dos partes principales. La primera sería un cloud, un cloud en el que se almacena la información de los usuarios, los técnicos de mantenimiento en este caso. Es un cloud en el que se almacenan los contenidos, los planes de trabajo que van a tener esos técnicos y que además está conectado al cloud ABB Ability, que es el lugar donde reportan los datos en tiempo real todas las células robóticas que se encuentran en funcionamiento. A este cloud se puede acceder a través de un backend de administración que le sirve a los responsables del área de mantenimiento para operar todo lo que pasa en los sistemas que luego van a tener los técnicos. Pueden editar los contenidos, pueden atribuir diferentes opciones de visibilidad a los usuarios y, en definitiva, manejar todos los contenidos, los planes de trabajo y demás. Entonces, en esta primera fase del proyecto se trabajó para entorno tablet, de manera que se asumía que todos los técnicos de mantenimiento iban a hacer su trabajo utilizando un tablet cuando fuesen a realizar las tareas. Lo primero que se consideró es que tenemos que hacer que el acceso a la información sea fácil. Para que, bueno, al final un sistema tecnológico puede tener una dificultad en su adopción y entonces lo primero que se pensó es que se abra la cámara y que seleccionando, o sea, enfocando a un código QR o al número de serie del robot o por medio del geoposicionamiento del propio robot, ya sepamos cuál es el conjunto de tareas, el mantenimiento preventivo o los manuales de usuario que están vinculados a esa célula robótica. Entonces, es el primer gesto que hace un técnico cuando va a la célula. Enfoca algo conocido y ya accede a la información. La segunda parte sería la gestión de las tareas. Es importante que cuando un técnico está delante del robot tenga fácil acceso al conocimiento de lo que tiene que hacer ahí. Normalmente hay muchas tareas de mantenimiento preventivo que tienen que realizar y entonces, una vez que se carga la información, puedes ir viendo paso por paso cuáles son las tareas que hay que ejecutar. Entonces, a la izquierda estamos viendo el listado de tareas, lo que le llamamos un workflow, y a la derecha estaríamos viendo cada una de esas tareas con acceso a la información que tiene vinculada, por si una de las tareas genera dudas, que puedas ver un vídeo de ejemplo o que puedas acceder a un PDF. Entonces, de manera secuencial, esas tareas se van ejecutando y esto va dejando una marca, una traza, que luego se puede consultar desde el servidor para ver cómo ha ido el proceso de preventivo o de mantenimiento. Esto sería la parte de organización de las intervenciones, en la cual el gestor del sistema puede asignar diferentes días para ejecutar las tareas. Entonces, bueno, veis ahí un código de colores para las tareas que están en ejecución, las que han generado incidencias. Bueno, al fin y al cabo, digamos, toda una base de funcionalidades que creíamos que eran importantes para escalar sobre ellas luego la parte de visualización de los datos. Vale, esta es una función que hemos incorporado que, bueno, en los casos en los que al hacer un preventivo o al tener necesidad de hacer un correctivo, el técnico no sabe hacerlo y además no tiene acceso a información a la base de conocimiento digital, porque no existe esa información, pues cabe la posibilidad de conectar en tiempo real por medio de una videoconferencia con un experto. El experto puede ver lo que está pasando en el robot o en la parte eléctrica o en lo que sea a través del tablet que tiene el técnico. Y no solo eso, porque puede pintar en los tornillos o en los conectores o en el diferencial que tiene que rearmar, le puede ir pintando marcas en pantalla de manera que el técnico sabe exactamente cuál es la pieza que tiene que tocar. De manera que esto supone una mejora importante pues al modelo de teléfono, tengo aquí esto delante, bueno, pues al final eso genera problemas para identificar los pasos que hay que realizar. Una función interesante que tiene también este sistema de visión con realidad aumentada para el soporte es la traducción automática de idiomas. Entonces, la herramienta tiene un chat y en ese chat se puede escribir en cualquier idioma y la otra persona lo recibe en el suyo. Se hace una traducción automática de manera que si tienes que dar soporte técnico a una planta de Rumanía y allí no saben inglés, bueno, pues lo puedes hacer de esta manera. Y entonces ya llegaríamos a la parte de visualización de datos. Este módulo de la plataforma sería una especie de clon digital. Ya sabéis, los proyectos estos de Industria 4.0 llamados clon digital están pensados para que puedas visualizar un modelo, una maqueta digital que copia el modelo real y sobre ese modelo que es interactivo puedes hacer zoom, lo puedes girar, puedes ir a las diferentes partes que compone la célula. Entonces, ahí puedes ver la información que está generando ese robot en tiempo real. Una de las funciones que se ha previsto incorporar al futuro sería que el mantenimiento predictivo que se genera del análisis de los datos en el ABB-Ability se pueda vincular directamente a la plataforma para que cuando la inteligencia del Big Data predice que hay que realizar un mantenimiento aparezca automáticamente en la plataforma en un plan de trabajo para complementar a la visualización de los datos. Bueno, los resultados del proyecto, la verdad que estamos ya en la fase final de implantación. Corrígeme, las impresiones de ABB parece que de momento son muy buenas. Buenas y como decía antes, la idea es seguir trabajando con vosotros en otras áreas de negocio de servicios. Yo, cuando he hablado de este proyecto con los técnicos de la unidad de la que soy responsable, de transformadores, lo ven casi como el sueño de cualquier técnico de servicios. El poder identificar muy rápidamente el equipo en el que van a trabajar, tener instrucciones de mantenimiento, tener una conexión con los técnicos en remoto, incluso las aplicaciones que parecen tan banales como lo de la traducción y el tener una posibilidad de chatear cuando no están conectando con los técnicos de aquí, si no están conectando con técnicos de otros países, lo consideran como algo altamente interesante. Y hay otras áreas que son las que estás poniendo ahí que también son las siguientes que las consideran como muy interesantes para seguir trabajando con vosotros. Sí. De hecho, una de las nuevas colaboraciones que ha surgido, que es utilizar las gafas HoloLens para mantenimiento, utilizan también el concepto de la traducción simultánea, la traducción automática, pero en vez de vía texto, ahí lo que hacemos es procesar la voz de uno de los interlocutores y procesar esa voz para que aparezca un subtítulo de lo que te están diciendo. De manera que en ese caso no haría falta ni escribir. Entonces, bueno, eso forma parte de otro proyectito que hemos empezado a hacer hace unos meses y en el futuro quizás también podamos incorporar esa tecnología en lo que es la plataforma. Entonces, bueno, un descubrimiento que hemos hecho también por el camino ha sido la posibilidad de aplicar este software, el sistema avanzado de asistencia al mantenimiento para producción, porque la parte de organización de tareas que se utiliza para el mantenimiento, pues se veía que tenía una aplicación directa también en la organización de la producción de las células. Entonces, bueno, estamos también aplicando una versión un poquito modificada del organizador de tareas a producción. Y, bueno, otra de las colaboraciones será con otras unidades de negocio con las que ya estamos hablando, con lo cual también la experiencia en el Bind para nosotros obviamente ha sido increíble. Aprovecho para meter una cuña publicitaria, si me lo permitís, y, bueno, también este proyecto ha sido importante para nosotros para poder lanzar un nuevo producto, el SAM, le hemos llamado igual que al proyecto, y este producto está estandarizado e implementa estas funcionalidades que, excepto la parte de visualización de robots, que eso es una parte un poco a la medida, pero todo el resto de funcionalidades están estandarizadas y lo tenemos paquetizado. De manera que este proyecto ha sido muy importante para que nosotros podamos descubrir cuáles son esas funciones que pueden tener un propósito general y resolver un problema general para paquetizar esta solución, que es SAM. Queríamos acabar contándoos un poco cuál ha sido la experiencia de ABB al trabajar con startups y por qué una empresa como ABB, con implantación en todo el mundo, con 150.000 empleados y con departamentos de innovación muy potentes, decidimos trabajar con empresas de implantación local, con un número de empleados pequeños y con una antigüedad muy cortita. Y, bueno, para nosotros ha sido algo muy bueno. En las áreas de negocio locales no teníamos ninguna experiencia con un trabajo con startups. El proyecto del programa del BIM 4.0 nos animó a trabajar con startups y la verdad es que, como os decía al principio, la experiencia ha sido tan buena que nos hemos decidido a volver a ir a por una segunda ronda y a trabajar con todas las dos startups que estaremos trabajando en los próximos meses. Os decía, somos una gran empresa con implantación mundial en energía, en automatización, en industria y el trabajar con startups lo que nos permite es buscar áreas en las que quizás no somos tan expertos o que no son nuestro core del negocio y que nos pueden, pero que sí nos pueden aportar algo a nuestro negocio. Y podemos hacerlo de forma muy rápida cuando en una estructura como la nuestra, pues bueno, afrontaríamos siempre proyectos mucho más globales y que los acabaríamos llevando a cabo, pero seguramente no con la velocidad que nos ha permitido este proyecto, que en menos de un año pues lo tenemos en marcha. Este proyecto y otro proyecto que tenemos también con Iris One que lo podéis ver también en la área expositiva. Otra de las cosas, y es un poco egoísta, es que arriesgamos relativamente poco. Con un presupuesto relativamente pequeño podemos probar tecnologías y podemos ver si esas tecnologías se complementan con nuestros productos, con nuestros servicios y es algo con lo que podemos ir al mercado. Y siempre que vamos al mercado con nuestros productos o en colaboración con una startup, como es el caso, siempre lo que estamos buscando es dar un valor añadido a clientes y en este caso, bueno, pues la doble vía en la que estamos trabajando es que nuestros técnicos hagan un mejor mantenimiento, más rápido, con más funcionalidades y también poder ponérselo a disposición de los clientes que tengan una ayuda de cómo hacer el mantenimiento de nuestros equipos de una forma sencilla, profesional. Hay algunas veces miedo, hablando de temas de mantenimiento, de que si les facilitamos mucho la labor de mantenimiento a los clientes entonces perderemos nosotros potencialidades de servicio. Pero bueno, con un sistema guiado llegamos hasta un punto y las grandes empresas llegamos a las partes más tecnológicas y esas nos las reservamos para hacerlos también con la ayuda del proyecto. Yo para acabar, otra de las cosas que creo que ha sido muy bonita de este proyecto es, bueno, aprender de las startups su forma de funcionar, ¿no? Y yo creo que las startups también han aprendido algo de nosotros, ¿no? Cosas buenas y cosas malas hemos aprendido los unos nosotros. Lo rápido que vamos unos, lo lento que somos otros, pero bueno, la velocidad nos da mucha agilidad, proyectos de implantación muy rápido, la lentitud que tenemos las grandes empresas a veces nos da una solidez en la implantación de los proyectos y yo creo que la combinación de la atracción, la tranquilidad y lo estructural que somos, pues nos permite llegar a proyectos que yo creo que van a tener, bueno, pues mucho futuro y que espero que sigamos colaborando. Y la idea, como os decía, es seguir trabajando con startups en proyectos piloto como este, ¿no? Lo característico del Bain es que no es un programa de desarrollo conjunto en general, sino que son contratos. Hemos tenido un contrato con Innovae, ha sido también una experiencia para Innovae y nos han entregado un producto terminado, que también a veces en los proyectos de innovación es rápido. Así que, yo creo que el Bain nos ha permitido constatar que desde el punto de vista de la startup podemos aportar valor a una gran empresa, con un aire fresco y con tecnologías novedosas y desde el punto de vista de una empresa como ABB, yo creo que cualquier gran empresa es algo que podría plantearse, pues que lo que es el fenómeno startup es una vía muy adecuada para generar innovación de manera ágil, sería una buena lección de nuestra participación en el Bain. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos